Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna solo aceptará dinero por Fernando Gorriaran En el equipo de Santos Laguna solo aceptarán dinero por Fernando Gorriaran. El mediocampista uruguayo es uno de los bombazos que suenan en el mercado para el clausura 2023, pero desde la directiva Guerrera quieren las ganancias económicas. De acuerdo con Daniel Velasco de la cadena 2DN, Monterrey y Tigres UANL se han sumado a la América como los principales interesados en el jugador. Sin embargo, Rayados es quien más adelantado está en la negociación. Dentro de Monterrey primero necesitan resolver el tema de los mediocampistas que tienen en su plantilla, con Celso Ortiz y Matías Craneviter como principales nombres que le pueden abrir un espacio a Gorriaran. De esta forma, Santos Laguna solo aceptarán dinero por Fernando Gorriaran, la directiva lo tiene claro y no desea intercambio de jugadores ni aceptar activos que bajen el precio del mediocampista uruguayo. De acuerdo con la misma fuente, las águilas se han quedado atrás en la negociación por ofrecer jugadores como intercambio, tales como Pedro Aquino y Federico Viñas. Desde la directiva lagunera tienen en claro que la salida de Gorriaran solo sería por venta. Mientras que Diego Armando Medina, también de 2DN, indica, los laguneros rechazaron intercambio de jugador, la única manera en que salga esa venta definitiva, indicó en redes sociales. Recordar que Gorriaran tiene contrato hasta junio del 2026. Se estima que su precio oscila entre los 6 y 8 millones de dólares, cifras en las que empezarían a escuchar ofertas. Por otra parte, Club América le busca un reemplazo a Luis Fuentes para el clausura 2023. Luis Fuentes ha sido uno de los jugadores más regulares en los últimos torneos con el Club América, a tal punto de ganarle la titularidad a Salvador Reyes. Sin embargo, la directiva azul crema le estaría buscando un reemplazo. De acuerdo con Récord, la directiva de las águilas ya se encuentra trabajando en un recambio para el lateral mexicano y no por cuestiones de nivel, sino por su situación contractual y por su edad, ya que es una de las posiciones que buscan renovar. La fuente señala que uno de los candidatos a llegar por esa banda es Omar Campos, quien se ha convertido en uno de los mejores en su posición en la Liga MX. Sin embargo, el América no la tendrá fácil, ya que ha habido acercamientos con clubes europeos. El América no ha lanzado oferta formal ni se ha acercado. Sin embargo, confían que, en caso de iniciar negociaciones, puedan llegar a buen puerto por la buena relación que existe entre ambos equipos. Por último, Mateus Doria están a punto de poder jugar con el tricolor, por lo que será refuerzo de la selección mexicana de cara al Mundial del 2026. Doria tiene en su trámite de naturalización muy avanzado y se estima que para el 2023 ya tendrán todo completo. El defensor brasileño ha sido el líder de Santos Laguna desde el 2018. Su trabajo ha sido elogiado y múltiples clubes mexicanos lo han buscado, pero su precio es muy alto. Doria también busca la nacionalidad tricolor y está a meses de conseguirla. Cabe destacar que Mateus jugó un partido amistoso con la selección absoluta de Brasil en 2013. Sin embargo, solo estuvo tres minutos en la cancha y tenía 19 años. Pese a este antecedente, no hay ningún inconveniente para que juegue con México en el tricolor absoluto. Al igual que Nico Ibáñez, Doria tiene 28 años y llegaría al Mundial de 2026 con 32.